El Pacto por el Teletrabajo es un documento firmado entre el Ministerio TIC y cualquier empresa privada o entidad pública, con el objetivo de fomentar, impulsar y promover esta modalidad laboral en Colombia. Al firmar el pacto, la organización inicia un proceso de acompañamiento técnico con la Comisión Asesora de Teletrabajo en temas jurídicos, de comunicaciones, tecnológicos y de recursos humanos, para llevar a cabo una correcta implementación del teletrabajo. Ya son más de 300 empresas las que hacen parte de esta iniciativa. Únete al Pacto por el Teletrabajo, por ciudades más sostenibles.